Música Puede que algún día olvidamos la utopía Puede que algún día perdamos la utopía Puede que ese día te diga mía mía que esa utopía Mi niña la tenemos que ganar Música Una luna que mengua y una risa de mujer Dos gotas de almizcle que hacen enloquecer Un poema hermoso para el que va a penecer Y la hambre que se junta con las ganas de comer Puede que algún día olvidamos la utopía Puede que algún día perdamos la utopía Puede que ese día te diga vida mía que esa utopía Mi niña la tenemos que ganar Puede que algún día olvidamos la utopía Puede que algún día perdamos la utopía Puede que ese día te diga vida mía que esa utopía Mi niña la tenemos que ganar Mi niña la tenemos que ganar Puede que algún día perdamos la utopía Puede que algún día perdamos la semana Puede que algún día habrá beta